JUBILADOS ANSES Bono extra La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció que a partir de octubre de 2024 se pondrá fin al bono de refuerzo que recibían jubilados y pensionados. Este adicional, que fue una ayuda clave para los adultos mayores, desaparecerá como parte de las medidas adoptadas en el marco del presupuesto 2025. El Centro de Economía Política Argentina, confirmó que la partida destinada al bono prácticamente desaparece, y esto afectará directamente a quienes dependen de esta ayuda económica. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Además, se espera que los aumentos automáticos de las asignaciones familiares, también sufran modificaciones, quedando bajo la decisión del Poder Ejecutivo. Por otro lado, las jubilaciones continuarán ajustándose según la variación del índice de precios al consumidor y pese, lo que asegura un aumento mínimo en octubre, aunque insuficiente para recuperar los valores de años anteriores. El bono de refuerzo de 70.000 pesos, que los jubilados venían recibiendo durante los últimos meses como un alivio económico, dejará de pagarse a partir de octubre de 2024. Esta medida, anunciada en el marco del Proyecto de Presupuesto 2025, forma parte de la Política de Reducción del Gasto Público, implementada por el Gobierno, que tiene como objetivo alcanzar el déficit cero. El Centro de Economía Política Argentina, alertó sobre la desaparición casi total de la partida presupuestaria destinada al bono, lo que afectará directamente a miles de jubilados y pensionados que dependen de este dinero para cubrir necesidades básicas. Hasta el momento, el refuerzo significaba un alivio frente a la inflación, especialmente para aquellos con haberes mínimos. Aunque el bono de refuerzo será eliminado, aún existe la posibilidad de que el Gobierno implemente alguna medida compensatoria, para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. Sin embargo, no se dieron detalles oficiales sobre qué tipo de ayuda, si la hubiera, reemplazaría este beneficio. Analistas y expertos advierten que, sin un reemplazo adecuado, la situación económica de muchos jubilados podría deteriorarse aún más, ya que el aumento previsto para octubre del 4,17%, resultará insuficiente para cubrir el incremento de precios que afecta a los bienes y servicios esenciales. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer, gracias.